Es un acto deliberado de corrupción, Ciro actúa de manera corrupta, lo mismo el caso de El Financiero. ¿Por qué tengo que decirlo así, con claridad? ¿Por qué ya basta de estar engañando? Estamos hablando de muchísimos años de estar mintiendo, pero de mala fe y causando daño porque esto es antidemocrático completamente y esto afecta a la gente. Imagínense inflar en aquel entonces a Calderón que después con el fraude lo imponen y una de sus primeras acciones es declarar la guerra al narcotráfico y por esa decisión pierden la vida miles de mexicanos y llega a Calderón impuesto con el apoyo de la oligarquía y de estos voceros y pone de secretario de Seguridad Pública a García Luna y se establece en los hechos un narcoestado y desgracian al país. Entonces, ofrezco disculpas por hablar con claridad y llamar a las cosas por su nombre. Ya basta de simular, porque no es un asunto personal, no es el daño que me puedan hacer a mí.